¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? Que me duermo tranquilo y jamás soño contigo ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece, tienes fecidad de lluvia Y cuando el sol desaparece, llegas plata a la de luna ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Que es historia pasada, el amor que me dabas ¿Qué pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos, reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose, tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacío Si me falta un pedazo de cielo Ay, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? Que bajé los brazos, dejando entrar al fracaso Que pasé de todo ¿Quién te dijo eso? Si estoy quemándome en el hielo Traicionero de tu frío Si de tanto que te lloro Como un loco me río ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacía Si me falta un pedazo de cielo Se me corta la vida Se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada Que nada me alcanza Yo solamente quisiera Que el mundo no te mintiera Y supieras que estoy desesperado ¿Cómo un pez que se ahoga en su propio amor? ¿Quién te dijo eso? No les creas que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me queda la casa vacía Si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso?